Sonido dos mil ¿Qué es lo que has hecho conmigo? No sé, todas las noches yo sueño con él ¿Será que te quise tanto mi amor? Me estoy volviendo loquita por ti Tanto, tanto, tanto te amé, nada, nada ya recibí Tonta, tonta me dices tú, así tonta te quiero más Quiero que seas mío y nada más, quiero yo ser tuya y nada más Quiero que seas mío y nada más, quiero yo ser tuya y nada más La maquinaria musical que nunca se detiene Sonido dos mil Tala punto ¿Qué es lo que has hecho conmigo? No sé, todas las noches yo sueño con él ¿Será que te quise tanto mi amor? Me estoy volviendo loquita por ti Tanto, tanto, tanto te amé, nada, nada ya recibí Tonta, tonta me dices tú, así tonta te quiero más Quiero que seas mío y nada más, quiero yo ser tuya y nada más Quiero que seas mío y nada más, quiero yo ser tuya y nada más Quiero que seas mío y nada más, quiero yo ser tuya y nada más Quiero que seas mío y nada más Quiero yo ser tuya y nada más ¡Vamos a ver el estudio!